Ingeniería Global visitó una obra muy importante para el abastecimiento de agua potable en nuestra ciudad de Córdoba. Se trata de la estación elevadora Arguello Baja. De manera cotidiana muchas veces circulamos por diferentes puntos de la ciudad y no nos damos cuenta, no percibimos la cantidad de obras ingenieriles que hay por debajo. Hoy visitamos Arguello Bajo, bien digo, Cristina Barrientos, responsable de lo que es comunicación y prensa en Aguas Cordobesas que nos cuenta que están trabajando aquí con una obra, ¿verdad? Sí, así es. Esta es una de las obras que se están llevando a cabo este año a través de, como te comentaba, del plan de obras previsto en el cargo tarifario del servicio del agua potable. Se trata de una estación elevadora. Esta es una estación elevadora nueva, se hizo desde cero y como vos bien decís, está emplazada en una plaza que es totalmente imperceptible a veces quizás para la gente porque todo esto está por debajo, ya lo vamos a ver después en algunas imágenes. Esta estación elevadora es fundamental para poder llevar y mejorar la presión en todos los barrios de la zona norte de la ciudad y estimamos que aproximadamente van a ser unas 35.000 personas que en forma directa van a ser beneficiadas por esta obra en particular. Era el compromiso que muchas veces Aguas Cordobesas tiene, pero a raíz de que va creciendo la población en Córdoba. Sí, tal cual, digamos, la población crece y de alguna manera nosotros tenemos también que acompañar ese crecimiento con nuevas obras. Esta forma parte de una de ellas. Que todo eso está acá debajo, debajo nuestro, porque toda esa red de distribución está en toda la ciudad. Entonces tenemos estaciones elevadoras, que si lo comparamos con el ser humano, estamos hablando de que sería como el corazón que bombea el agua, porque son importantes, porque en realidad nosotros necesitamos al tener Córdoba una geografía muy particular en donde en realidad no podríamos llegar solamente por gravedad a todos los barrios y de esta manera llegamos a los puntos más altos, a los extremos más extremos de la red. Que todos necesitan precio. Como una necesidad a partir de la demanda y de todos los emprendimientos en la zona, surge la necesidad de ejecutar esta estación. Esta estación, bueno, tiene otros desafíos, como por ejemplo encontrar el lugar de emplazamiento. requiere de un estudio de obra civil, bueno, aparte de la obra electromecánica, obra hidráulica y obra eléctrica. Y esta particularmente va a abastecer a la zona baja de Arguello. Esta zona es la zona noroeste de Córdoba y se caracteriza por eso, por tener muchos emprendimientos y de esta forma nos anticipamos para garantizar a todos los usuarios tanto caudal como presión en sus viviendas, que a su vez abastece a Villa Cornú. En total estamos hablando de 70.000 beneficiarios. Bueno, esta obra llevó aproximadamente 7 meses de trabajo. Comprendió todo lo que es partir desde una plaza, ya sea toda la excavación, toda la obra civil que se observa, la obra de EPEC, o sea, tuvimos que hacer una extensión de red de media tensión de EPEC también, una extensión de cañería de 200 metros, ya que la red de agua está a 100 metros. Aquí se trabajó con cuadrillas de hormigón, se hizo toda la parte de calderería, es toda la parte metalúrgica, se fabricó todo en Córdoba, todas las piezas que se observan se fabricó todo aquí en Córdoba. Esta estación elevadora cuenta con una cañería de aducción, que es la que se observa del otro lado de la pasarela, tres bombas y la cañería de impulsión totalmente automatizadas. Esto que se ve acá arriba es todo un sistema de alivio, en caso de una parada brusca de la estación elevadora, para que no se produzcan sobrepresiones, descarga por ahí la onda de agua que puede llegar a producir una sobrepresión en la misma. Las bombas tienen motores que tienen un nivel de eficiencia energética de última generación, y son muy buenos, tienen, según norma IEC, tienen un nivel de eficiencia IE3, que es hoy en día una de las más altas. Son bombas de 45 kW cada una, o 60 HP, están bombeando cada una 250 metros cúbicos a 42 metros, como son tres en total, dos en paralelo y una de reserva del motor. También tiene un par de particularidades de los materiales constructivos. Nosotros siempre solicitamos, por ejemplo, que el impulsor de la bomba sea de un material anticorrosivo, como es el bronce, donde estas bombas cuentan con ese tipo de material. También en cuanto a la alimentación eléctrica, todo cable que hoy en día está reglamentado, o sea, que está aceptado por la reglamentación de la IEA, que se está exigiendo. Tenemos un ingreso que está de este lado, que es la aducción, y tenemos una válvula con un actuador eléctrico. El actuador eléctrico lo que permite es, básicamente, que la apertura y el cierre de esa válvula se genere, o lo realice una persona, por ejemplo, desde planta potabilizadora Suquía. Desde acá se comanda toda la estación. Lo que tenemos acá es un tablero de transferencia automático de un grupo electrógeno, con capacidad suficiente para abastecer toda la estación. Tenemos un rack de comunicación. Esto está en comunicación continua con planta Suquía. Después tenemos un tablero de comando general de toda la estación, donde tenemos una primera columna, que tenemos la cometida principal, el comando de las válvulas de entrada y salida, el instructor principal, y tenemos el comando de cada una de las bombas, la bomba número 1, la bomba número 2 y la bomba número 3, con los respectivos display, recibe señales y emite señales correspondientes a toda la estación. También tenemos alarmas, alarmas contra intrusos y alarmas contra incendios. Tenemos todo este panel de control. También está monitoreado desde la planta Suquía. Lo que tenemos acá atrás es un grupo electrógeno que tiene una potencia que puede abastecer tranquilamente a toda la estación. Este grupo electrógeno entra en funcionamiento ante un corte de energía. Este tipo de funcionamiento se está buscando que se realicen todas las estaciones elevadoras. Una norma normativa para que no quede fuera de funcionamiento la estación. Ante un corte eléctrico de PEC, entra en funcionamiento el grupo electrógeno automáticamente a través de un tablero de transferencia.